Y arrancamos con el desarrollo de la información y en este caso hablamos nuevamente de la invasión de Rusia a Ucrania para ver imágenes que realmente nos llenan de dolor, pero tienen que ver en este caso con soldados que fueron trasladados en frigorífico. Soldados muertos, claramente cadáveres de soldados rusos muertos en Ucrania con toda esta invasión. Lo que hablábamos día a día, las imágenes que duelen y esta situación que tiene que ver con el terror, el terror de la guerra, porque soldados de Ucrania trasladan cadáveres rusos en un vagón de un frigorífico en una estación de tren en Kiev. Los cuerpos fueron recuperados de lugares de antiguas batallas alrededor de la capital ucraniana, donde Rusia ha perdido unos 26.900 soldados desde que se inició la invasión el día 24 de febrero. Imágenes que significan hoy lo que resulta de esta guerra, ¿no? Muertes, destrucción, ya no importa qué nacionalidad, hay gente y pérdidas, digamos, lados. Sí, de hecho, ayer yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya lleva esto? Porque esto arrancó terminando exactamente el mes de febrero y ya estamos en mediados casi de mayo y esta historia que sigue, nadie imaginó tal vez, ¿no? Tanto. Y lo peor de todo es que empezamos a acostumbrarnos a esto. Sí. Porque uno cuando comenzó la guerra decía, qué situación, qué alerta mundial, y ahora parece que es una rutina la guerra, que cada día se repiten víctimas, destrucciones, y estas imágenes, ya los cuerpos se trasladan a través... Sí. Muertes que claramente ya, o sea, son imágenes de cosas que no se recuperan nunca más. Ciudades devastadas, destruidas, gente que se ha quedado sin nada, y muchos que directamente, bueno, han perdido familiares, gente cercana, querida, y muchos que han perdido la vida directamente ellos, ¿no? Y lo peor es que la escala mundial de agresiones comienza todavía a multiplicarse con diferentes naciones. Pero esto es lo que está pasando hoy en Ucrania con los muertos rusos que trasladan los propios soldados de esa nación.